¿Cuál es la diferencia entre los futbolistas y los futbolistas? Sí, he sentido muchos cambios en mi cuerpo ya que llevamos seis meses de preparación, más que todo en la parte del gimnasio, ya que el profe Caña nos fortalece cada vez que venimos acá. Sí, hay mucha diferencia ya que cuando son partidos internacionales ya es más rápido los juegos, ya que el futbol de aquí del torneo venezolano es más lento por la parte de los profesionales, juegan con más calma, pero allá es más rápido y con más velocidad lo que es ida y vuelta de los partidos. Es muy bonito estar acá, representar a Venezuela siempre es bonito. Tengo la hecha de que hay mil jugadores de esta categoría sub-20 y hay que aprovecharlo al máximo, ya que no son todos los días y cada vez que vengo acá vengo a demostrar lo mejor de mí, para representar a mi país de la mejor manera. Sí, claro, la idea es seguir trabajando para recuperar nuestro nivel futbolístico, ya que venimos de una etapa de vacaciones. Ahora recuperarnos con lo que es la pretemporada y alcanzar nuestro nivel, ya que todos estos días lo hemos venido fortaleciendo, que es la velocidad y la parte táctica y técnica. Ya he jugado 24 partidos y para mí era un sueño ya jugar con el equipo que es Trujillano, siempre había querido jugar con ellos. Ahora seguir trabajando para seguir jugando todos los partidos que se nos vienen y bueno, de cara a lo que es la apertura de este año 2018. El sueño ahora es ir al mundial, ya que mentalmente ya estamos clasificados, pero no hay que confiarse, siempre tener la actitud ganadora, que es ir allá al sudamericano y seguir trabajando y seguir ganando para ya confirmar la ida allá al mundial, que es lo que se quiere. Gracias. 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 Gracias.